No hay valencia que pueda decir que el mal destino se podrá cambiar Yo sé que al final nada habrá que nos pueda salvar Los paisajes que hay cruzando pan con las manos podré alcanzarlos Todo ese dolor que hay en mí lo llevo a puesta siempre al andar Y me dices tú, hay esperanza, es algo con lo que siempre soñé Prometo que te puedo amar aun cuando frío yo soy No hay palabras que pueda decir que el mal destino se podrá cambiar Yo sé que al final nada habrá que nos pueda salvar Aun cuando yo lo pueda gritar la noche es otra calidad y hacer Si tus manos no se van podrán alejarme del dolor y adiós No te podré decir que en algún momento nos podremos ver No te podré decir que el mal destino se podrá cambiar No te podré decir que el mal destino se podrá cambiar